Música ...a área en la que se realizan en la última semana del curso y en la que están formadas por distintos grupos de diferentes cursos. Eso es lo que sé yo a nivel del centro, todavía como no he hecho ninguna tarea integrada, pues no sé mucho más. Como ha dicho mi compañero, en la última semana del curso, pues el instituto cada año trata un tema y se divide en distintos talleres, pues muchas veces según la generalidad, por ejemplo, inglés o tecnología. Y en esos talleres, pues cada profesor elige un tema sobre el que van a hablar a otras clases. Y bueno, así pues conoces a más gente, aprendes a trabajar en grupo con gente más pequeña o más mayor, dependiendo. Como ha dicho Pilar anteriormente, nosotros trabajamos en equipo en las tareas integradas, además de que aprende a enseñarnos a trabajar en equipo con personas que son de diferentes edades y de diferentes... ¿Para vosotros qué es lo más importante de la tarea integrada? Para mí lo más importante de la tarea integrada es el conectar con otro tipo de gente que no esté siempre con personas que son de tu misma edad y saber conectar con gente desde los más grandes hasta los más pequeños. Pues yo igual que ha dicho él, lo que me parece más importante es el trabajar con personas que no conoces de otras edades y aprender distintos temas de una breve ofrenda. Aparte de lo que han dicho mis compañeros, yo quiero destacar que es algo muy novedoso y aprendes de una forma, no siempre con un libro y estudiando, sino de una forma divertida y con tus compañeros y creando un proyecto muy emocionante. A mí lo que me parece más importante de la tarea integrada es cómo en una semana podemos profundizar cada uno en un tema. ¿Cuánto se las dura? Pues trabajamos en equipo y se realizan talleres para profundizar sobre algún tema y la tarea integrada dura una semana. Pues trabajamos en talleres en equipo de todas las edades y pues dura cuatro días, los dos primeros son para revisar un proyecto y los dos últimos para exponer el proyecto y ir a ver los otros. Mis compañeros ya no han llegado a todos. También añadir que nuestra forma de trabajo, como ya he mencionado, son talleres de entorno a 20 personas coordinadas por dos profesores y alumnos compuestos por los distintos cursos que ejecuten. ¿Qué creéis para mejorar la realización de las tareas integradas en el mes de 6? Pues yo al no haber realizado todavía ninguna tarea integrada, con lo que me han contado, yo creo que está muy bien y no se habría de decir si se podría añadir algo. ¿Vuestra mejora sería, como ha dicho mi compañera, que tuviera más tiempo para visitar otros talleres, ya que lo enriquecedor de la tarea integrada, aparte del tuyo, es visitar los otros y aprender de ellos? Pues para mí es prácticamente lo mismo, que tengamos más tiempo para visitar los talleres y también para la realización. Me gustaría que en este centro pusieran aire acondicionado, puesto que la tarea integrada se realiza en junio y pues el año pasado pasamos muchísimo calor y tuvimos que acortar las clases hasta las 12 y media, me parece. Yo estoy de acuerdo, yo añadiría otro día más de tarea integrada, debido a que muchas veces, en el último día estamos muy estresados porque no hemos terminado de finalizar la propia tarea y tenemos que terminarla en los 10 primeros minutos antes de empezar a visitar talleres. Aparte, yo siento que, como ha dicho anteriormente, vemos muy pocos talleres para todo lo que se realiza, entonces es como si no se valorara todo el trabajo que hemos hecho el centro, porque eso lo ves dos, tres o cuatro y se me salen muchísimo. Por ejemplo, me han contado que la tarea integrada incluye en la nota del trabajo jurídico de toda la asignatura. Con la acción numérica también me gustaría resaltar la evaluación de nuestros compañeros, las opiniones que nos dan, que también nos hacen mejorar para las próximas tareas. Para finalizar esta tertulia, queremos daros las gracias por vuestra participación y felicitaros por vuestras opiniones. Ahora vamos a disfrutar con el rico chocolate.